Vení Walter, vení, vení, está charlando acá con los chicos, vení Walter, vení, 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 vení. Cantale a todas las chicas este tema que va a estar incluido en el tercero de la banda, ¿cómo se llama? El Mimo Calor, así que permítanme que toda la gente se estenga, ¿eh? ¡Para los pelados! Pero párenme esa música, que esto no empezaba así, señores. Vamos, maestros, la trompeta, dice así. Otra vez, el Mimo Calor. Otra vez, el Mimo Calor. ¡Vení, vení, 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 vení. ¡Vení, vení, 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 vení Aquí me encuentro atrapado, estoy preso de calor Preparo una neverita, dispárate allá voy Depárate una neverita, mira, llévame la gente hermosa Otra vez mi galletita, lleguemos Otra vez, se me gustan Y bailamos, por todos los barrios de Córdoba ¡Suscríbete al canal! 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 y se quemaron las trompetas